Música Se inauguró el Tribunal de Trabajo número 3, con la presencia de funcionarios y representantes judiciales, se realizó el tradicional corte de cinta. Además, juraron las nuevas autoridades del Tribunal. Tendrá competencia en nuestra ciudad, Zárate, Escobar y Exaltación de la Cruz. Tenemos muchas expectativas, muchas ganas de trabajar. Este tribunal es necesario para la zona, así que estamos con muchas expectativas. Reconocimiento para el doctor Moroni. El equipo de salud del municipio descubrió una placa recordando al exdirector del Hospital San José. Familiares del doctor Moroni agradecieron el gesto y el secretario de salud destacó la importante labor que desarrolló en nuestra ciudad. Es una persona que trabajó muchísimo por Campana. Es decir, durante muchos años era el único anestesista y daba cobertura a la UOM, a la Clínica Delta, a la Clínica Campana, a la Clínica Modelo, a la María Auxiliadora. Y además se daba tiempo para cubrir Zárate, cubrir Capilla y Escobar. Realmente era un tipo trabajador. Se extiende la vacunación contra el sarampión. El municipio recordó que continúa vigente la vacunación contra el sarampión para niños de 6 a 11 meses. Además, se amplió la indicación para todos los niños entre 13 meses y 4 años inclusive y se agregaron más regiones sanitarias. Como siempre, en el vacunatorio del hospital, de 8 a 15, en realidad hasta las 15.30 es tiempo, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 10.30. Lo mismo en los centros de salud, solo que ampliamos un poquito más el horario. Entrega de indumentaria. La delegación campanense de los deportistas finalistas de los Juegos Bonaerenses 2019 recibió su indumentaria. Ya está en el Mar del Plata para disputar la etapa definitoria del torneo. Creo que es el resultado de un montón de trabajo. Así que nosotros muy contentos de poder compartir con ellos y acompañarlos en este torneo, que ya es un clásico. Que más allá de los resultados, creo que la expectativa es que disfruten y que obviamente pasen bien y que sea un momento de aprendizaje. Se firmaron nuevas actas de escrituras. En el Centro Educativo Municipal, 37 familias firmaron actas de escrituración y quedaron a un paso de obtener el título de su vivienda. Estamos atrás de todos estos temas permanentemente. Estamos teniendo reuniones mensuales con las distintas partes que tienen que ver para que estas escrituras se puedan consolidar. Y a partir de esas reuniones, destrabar los puntos que puedan aparecer para que el camino sea fluido. Nuevos cursos de repostería. En el Círculo Abrucese se realizó una nueva capacitación gastronómica. Fue coordinada por la Secretaría de Producción y la Jefatura de Gabinete. Fue dirigido a especialistas y toda la comunidad. Además, anunciaron nuevos cursos para las próximas semanas. Acompañamos a estas mujeres para que realmente puedan crecer en su emprendimiento y vivir de él. En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca. Un buen motivo para brindar.